Necesitamos huevos, 6 huevos, una taza de azúcar, vainilla, una cucharadita, un batido y leche. De frente vamos a poner los huevos. ¿Cuántos huevos? 6 huevos. No, no, no. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? Y ya, en el macabrón. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? y ahora se le agrega una pizca de sal para que pueda batir, para que se rompa el huevo, algo así una vez que está batido, una vez que el asistente está batido se le echa el olengi para golpear así, sí y ya está Tiene que ser hasta que se absorbe, hay que calentar el agua para que el agua esté tibia y ponerlo acá abajo, para que se derrita el azúcar. ¿Le echaste la vainilla? ¿Le echaste la vainilla? Para seguir la ricura de la vida jamás. Sí, punto nieve. No, punto nieve ¿Le echaste la vainilla, Chur? No. ¿Cuántos? Esa era una pizca. Un chorrito. Un chorrito. Un chorrito. Un chorrito. Un chorrito. Un chorrito. No sé. Ya. Listo. ¿Puedes calentar el agüita? No. Para que se haga más rápido se caliente el agua acá. Para ponerlo acá. Para ponerlo acá de una vez. ¿O está tibia? ¿Está tibia? ¿Está tibia? No sé con luz. No sé con luz. No sé. Me veo muy de cerca. Lo coló. Ya lo coló. No voy a colar. Es que para que no se forme caramelos. No sé con luz. ¿Le ponemos un pasito? No, no sé con luz. No, no sé con luz. No, no sé con luz. ¿Cómo no me vas a dar parte? Sí. No, se parte así nomás. Se tira y se parte. Esos señores que hacen la miel y ponen el molde, la miel así durita. La miel dura lo ponen en ese molde de queque. Lo hace así como cubriéndolo. Después le hecha esta mezcla y ya se queda así como por arriba miel y por abajo así. Como cuando venden. Ya saben, ¿se ven cosas de azúcar? ¿Se ven cosas de azúcar? Ya saben. Ahora solamente necesitamos que proceder. No sirve bien. Hay una parte nomás que esto. Para que no salpique a la hora de que se está haciendo el horno. Le tiene que poner una telita debajo. Cualquier trayecto de esto. Para que no salpique. La olla se llena así. Así se llena. ¿Sientes grumos de abajo? Cuando ya no sientas grumos. Ya esta. Va a ser una especie de planta. Va a ser una especie de planta. Dejalo al horno. Sí, sí, sí. Mételo. Dejalo. Ahí. Ahí haces. 45 minutos. Jajaja. Bueno, ahora se pasa Bueno, para poder despegar la parte de los bostaditos usaremos una espátula, la que tenga sin cazar, ya tengo esta, que percutí Así, poco a poco No somos cuatro Vamos bien Es como el hijo de la leche asada y la mezcla de los dos ¡Suscríbete!